Bienvenidos a InnovaHumanualidades. Hoy te voy a enseñar cómo hacer estas lindas mariposas de papel. Vas a necesitar estos materiales. Recortes de revistas de 8x8 cm o de otra medida según quieras hacer el tamaño de las mariposas. Hilo de aluminio de 1 mm de diámetro y preferiblemente en color negro y tijeras. Vamos a utilizar dos cuadrados de 8x8 cm cada uno. Cogemos uno de ellos y lo doblamos por la mitad de pico a pico. Ahora vamos a doblar el papel de este modo. Haz el doblez lo más fino que puedas, aproximadamente de medio centímetro. Ten en cuenta que cuanto más estrecho sea el doblez mejor quedará el resultado final de la mariposa. Vamos a repetir el doblez hacia delante y hacia atrás hasta el final del papel. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Si utilizamos papel de revistas nos va a quedar una mariposa mucho más real. Usa revistas que ya hayas leído y haz los recortes en las hojas donde aparezcan imágenes llenas de vivos colores. Cuando ya hayas terminado te quedará algo así. Haz lo mismo con el otro papel. Ahora vamos a unir los dos papeles de este modo. Vigila bien que queden totalmente alineados los extremos, los dos. Y con el hilo de aluminio los vamos a atar en el centro. Comprobamos que están atados justo por el centro y tiramos de los extremos si fuera necesario hasta que estén bien centrados. A continuación abrimos las alas de la mariposa. Para que tenga un aspecto más real cortamos las alas inferiores en forma redondeada. Y en las alas superiores cortamos ligeramente el pico de esta forma. Por último colocamos bien las antenas y las cortamos a la misma medida. Ya está la mariposa terminada y lista para decorar lo que quieras. Aquí tienes unos ejemplos. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!